La Meseta de Artigas 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 Cabe recordar que el cuadro de Artigas En el hervidero Que lo vemos en cada libro de escuela de los jurises Fue pintado acá La Meseta de Artigas Por el Víctor Guerrera Él se venía en un caballo Con el soguero de la estancia del hervidero Todas las mañanas Él se lo estaba allá Y llegaban acá Y Carlos María Amaro Era el que hacía de Artigas Arriba ese caballo Orgullosamente Por eso vemos un caballo Que es cansado Como no es un caballo herido Bueno Justamente fue un caballo Era el soguero de la estancia Y venía el sur Y en ese caballo Después hacerlo De figura Ese cuadro Tuvo las repercusiones que tuvo Y hasta ahora Es una base Como verán En el mismo cuadro Ven las islas de las dos hermanas Que están allí Están para abajo Las islas de las dos hermanas Lo van a ver en el cuadro Bueno Artigas Aquí hizo los reglamentos de tierra Acá Artigas Recibía los chasques Que iban y venían Tenía un Era un Lo cuentan los hermanos Los hermanos irlandeses Los hermanos Rons Que el rancho Artigas Era pobre Pero él tenía Se sentaban una cabeza de vaca Recibía a los chasques Y iban y venían A la gente que venía a visitarlo Comía de un frío Fogón Tenía una cátedra en la esquina Tenía un escritorio Con dos sillas de madera Era todo Pobre No encontramos Ellos querían encontrar A un Napoleón Porque era el jefe De toda esta zona Del río La Plata Pero no Encontraron a un Artigas Que estaba Junto con la gente Que estaba con él Era uno más Pero sí Él estaba Mandando Dictando Para que los chasques Que iban y venían Y cambiaban su caballo Se llevaron Las cartas Después tengo Para contarles Que el parque De la meseta Artigas Tiene 50 hectáreas Que es totalmente gratis Está a 100 kilómetros De Paisandú A 30 kilómetros De salto Es un parque De 50 hectáreas Que fue Donado En 1899 Al Ministerio de Educación Y Cultura Que ahora lo mantiene En el municipio De Chapicuí Totalmente gratuito Para acampar Tiene luz Tiene agua Tiene camping Tiene todo Tiene un muelle Para embarcaciones Pequeñas En la zona allá Y tiene una playa Que no está adoptada Para playa Pero es muy buena Para la pesca En la zona norte De la meseta Muchas gracias Y bueno Quiero comentar Que tengo como camarógrafo A Ciro Echeverry De Ciro 20 y media Aparte de la gente De Santa Fe Y bueno Muchas gracias Ceres Tu compañía En el camino Hacia la luz